¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas, y aquí estoy contando la historia oculta del folcloro vallenato como le gusta a todos ustedes. Oiga mis queridos folcloristas, ¿ustedes se acuerdan de esto? Pero esta vez me inspiro pa' cantarle a mi fanaticada. Tremendo tramacazo, ¿no? Oiga, esta canción interpretada por el cacique de la Junta, para mi fanaticada, oiga, con el acordeón del gran Colacho Mendoza, ¿no? No, oiga, este tema, un batazo. Le dio el nombre a este LP que ustedes ven aquí, que fue grabado a finales de 1980. Este LP fue lanzado el 6 de diciembre de 1980. En esa época se grababan aún dos LP. Uno en el primer semestre y el otro en el segundo semestre. Este se grabó en el segundo semestre. En ese año, 6 de diciembre, repito, fue su lanzamiento. Pero este LP guarda unos secretos, unos datos ocultos, que ustedes no se alcanzan a imaginar, que guarda este LP. Y yo se los voy a revelar aquí, para que ustedes sepan lo que pasó con este LP tras Bambalina. Vamos a empezar hablando, en primer lugar, de la canción para mi fanaticada. Que fue la canción la cual le dio el título a este LP. ¿Por qué el cacique de la Junta compone esta canción? Ya se los voy a explicar. Resulta que él, en ese año, tuvo una presentación en Bogotá. Y resulta que eso era en la escuela de caballería. Y Homérez tenía una presentación para el público capitalismo. Y como era de costumbre, el cacique de la Junta se encontraba en compañía de sus grandes amigos allá en Bogotá, especialmente de Jaime Araujo Cuello, periodismo oficial. Y del gran Tomás Guillermo Calderón, quien también lo estaba acompañando. Con ellos, salió hacia la escuela de caballería. Cuando Diomedes llega, oiga, tremenda multitud. Oiga, suavía el gentío así, capitalino, esperando al cacique de la Junta para escucharlo cantar. Imagínense, en 1980, Diomedes estaba empezando, ¿no? Pero él no se imaginaba que tenía tantos seguidores en Bogotá. Él sí se había presentado en casetas, en negocios, en discotecas y en eso, pero no se había presentado a un evento público así. Y cuando él llega y él pensó de pronto que iba a encontrar el mismo público que encontraba de pronto en la caseta, que encontraba en las discotecas, en los eventos privados. No, cuando el cacique vio esa multitud de gente, se quedó sorprendido. Oye, el hombre se subió y le cantó a los capitalistas. Se bajó muy contento comentándole a Rubén Darío Araujo, comentándole a Tomás Guillermo Calderón, lo sorprendido, ¿no? Y lo agradecido que estaba con ese público capitalino. Decidió componerle la canción. Ahí se empezó a inspirar en el apartamento de Jaime Araujo Cuello y empieza ahí en un sofá que tenía Jaime Araujo Cuello ahí en la sala. Ahí empieza a componer los versos que le fueron llegando, donde él manifestaba que él siempre, el motivo de cantar era el amor, pero esta vez lo inspiraba algo distinto, que era su fanaticada. Y empieza a mencionar a las ciudades como Cartagena, Barranquilla, El Valle, Santa Marta, Rihuacha, ciudades de la costa. Pero dice, ahí especialmente le mando este mensaje a Bogotá, donde me he dado cuenta, por lo que él vio ese día, que lo han recibido con confianza. Por eso especialmente menciona en el interior a Bogotá, porque es que él se vino sorprendido con ese tremendo público que estaba ese día esperándolo para escucharlo. ¡Listo! Deciden armar el LP. Bueno, como muchos de ustedes ya conocen, vinieron grandes canciones allí como Mi Casa Risueña, ahí también vino la canción El Camino Largo de Gustavo Gutiérrez, La Juntera, también El Romancero y Mensaje de Navidad, entre otros que fueron los éxitos de ese LP. Bueno, Dios me desgrabó el LP, le metió la voz al LP y listo. Se estaba esperando todo. Entonces se decidió hacer algo. Dios me desquizo hacer algo. Como a principios de año, el binomio de oro, en Dime Pajarito, había metido a un locutor, a un presentador de la época, Sadi Roja, oiga, el gran presentador de la matecaña, ay, de fiesta por Colombia. Él era el presentador de esos eventos. Entonces le hizo la entrada ahí, en Dime Pajarito, y le hizo esa vaina tan bacana, que eso es una novedad, una vaina que gustó. Y al cacique le quedó sonando la vaina. ¿Qué sucedió? Que aprovechó para mi fanaticada, hizo lo mismo, llamó al recordado periodista, que ya no está con nosotros, Hernando Perdomoche, para que este le hiciera la introducción. Y ahí empezó también el obra. ¡Eso es el cacique de la Junta! Dios me decía, ¡Hola, Chumendoza! Y esto que dice, para mi fanaticada. Oiga, qué introducción tan bacana, también se jalaron ahí, ¿no? Entonces, bueno, quedó la vaina bien montada. Resulta que, ya el LP, pues estaba armado, estaba ya cantado, todo, pero faltaba algo, y era, la carátula. Entonces, como el LP, se iba a llamar, para mi fanaticada, por obvias razones, tenía que aparecer un público allí, en la carátula, representando a la fanaticada de Diomedes. Pero resulta que, se presentó un inconveniente, para esa carátula. Diomedes, las presentaciones que tenía, eran de casetas, no un evento así, donde lo estaban contratando. Y resulta que, el día que hubo ese evento, nadie tomó una foto, del equipo de Diomedes. De pronto, si la tomaron periodistas de la época, o alguien si tomó fotos, pero, no se sabía, quién podía tener una foto, del día de, del evento de la escuela de caballería. Entonces, ahí se presentó ahí, ese inconveniente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué presentaciones tiene Diomedes, Juaco? No, tienes caseta, 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 y el público de caseta, no servía. No, presentación privada, tampoco servía. Se necesitaba un evento público. Resulta que, Juaco Guillén, su manager, estaba pendiente de la vaina. Y le dijeron que, en Valledupar, había un evento público, que una agrupación, le iba a cantar, gratis, al pueblo de Valledupar. Inmediatamente, Juaco llamó, a Gabriel Muñoz, y este le dijo, busque un fotógrafo, un reportero, mire cómo está el evento, si hay una suficiente multitud, tome la foto, y que nos manden los negativos. Bueno, listo. Juaco se dio la tarea de buscar el reportero, y preguntó, ¿y quién se va a presentar en el evento? Adivinen quién iba a tocar. Nada más y nada menos que Rafael Orozco, el binomio de oro, oiga, se iba a presentar el binomio. Y enseguida, Juaco arrancó con el fotógrafo, con el reportero. Cuando llegaron, ya estaba cantando el binomio, y había una multitud, vea, la plaza Alfonso López, eso estaba así llenita. Enseguida, Juaco le dijo al reportero, ve, tú como eres reportero, te puedes meter, oíste, métete con tus credenciales, te subes a la tarima, y le tomas la foto. Y así fue, el reportero se subió, vea, y ¡pram! Tomó la foto, se bajó, le entregó los negativos, a Juaco, a Juaco le pagó, y Juaco mandó esa vaina por correo para Bogotá. Y este es el público, que ustedes ven aquí, en la carátula. Inmediatamente, colocaron la foto de Diomedes, de Colacho allí, y pusieron ese público al respaldo, prensaron el álbum, y lo tiraron al mercado. Rafael Orozco se murió sin saber que ese público que estaba en esa carátula, que él varias veces tuvo que haber visto, no estaba viendo a Diomedes, estaba viendo, era a Rafael Orozco, el binomio de oro. Yo soy Luis Hinojosa, yo soy el que cuenta la historia oculta del folclor, vallenato. Si quieres saber y aprender más de lo que pasó tras Bambalina, de lo que está ahí oculto, te invito a que te suscribas, y entre todos, mantengamos vigente la historia oculta del folclor, vallenato.